Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy les traigo un video de cómo me desmaquillo, mi rutina de desmaquillar, los productos que estoy utilizando actualmente para desmaquillar y para cuidar mi piel, que ustedes saben que es una piel grasa, etcétera, etcétera, así que bueno, vamos con el video y espero que les guste. Vamos a quitarnos todo el cabello que nos puede estorbar para propósitos de cero problemas. Y bueno, vamos a comenzar con los productos que yo estoy utilizando actualmente. Ustedes, bueno, no va a ser sorpresa para ustedes, pero la verdad es que mi rutina se ha facilitado muchísimo en cuestión de rutina de desmaquillar. Yo utilizo de 3 a 4 pads de estos que ven aquí. Estos no son los mejores, voy a omitir marcas porque estos son malísimos, entonces bueno, pues vamos a comenzar. Lo que yo utilizo básicamente para desmaquillar todo mi rostro son estos dos productos de la marca Garnier. El primer producto que voy a utilizar es este, que es el agua micelar en aceite o en óleo. Este producto solamente lo utilizo para lo que tiene que ver con mis ojos y les voy a explicar cómo lo utilizo. Primero, obviamente lo agito muy bien e inmediatamente después de que terminé lo vierto una cantidad en el pad. Y lo que hago es pasar a ponerlo en mi ojito y presionar suavemente mis pestañas y ahí lo dejo un ratito. Ahora, pueden utilizar el mismo pad para los dos ojos o ponerlos al mismo tiempo, pero la verdad es que a mí no me funciona porque como son máscaras a prueba de agua, la verdad es que no remueven casi ya nada cuando llego a este ojo. Es por eso que decido utilizar un pad para este ojo y un pad para el otro. Entonces, lo que hago es más o menos esto, ya se empieza a desprender, no hice absolutamente nada más que reposar ahí el pad con el agua micelar. Voy a pasar al otro lado del pad. Y bueno, así es como se quita toda mi máscara de pestañas. Sé que hay muchas chicas que suelen utilizar solamente como aceites naturales y eso está muy bien, es bueno para las pestañas, pero de manera particular, miren cómo queda de sucio. De manera particular a mí no me gusta porque la verdad los aceites me irritan muchísimo los ojos, así que es por eso que mejor decido hacerlo con esta agua, que sinceramente son 128 pesos me parece más o menos, pero te dura muchísimo tiempo, me dura a mí alrededor de dos meses. Entonces creo que es una inversión que vale bastante la pena y que al final de cuentas, como les digo, me remueve bastante, bastante bien el maquillaje sin tirarme ninguna pestaña. Y ven cómo sale absolutamente todo. Ahora, ustedes pueden quitar todo, todo su maquillaje con la misma agua micelar con óleo, pero de manera particular, no es que me deje grasosa la cara, pero me gusta más cómo me deja el acabado la otra agua micelar. Entonces por eso utilizo dos diferentes. Además, como las compré las dos, quise utilizarlas y la verdad es que las dos las volvería a repetir sin duda. Y bueno, pues vamos a pasar a esta agua que como pueden ver, ya casi se me va a terminar. Esta es la agua micelar Pure Active, que es supuestamente para pieles especiales como grasas y con tendencia a acné. Entonces bueno, ya puse un poco de agua aquí y lo que voy a hacer es pasarlo a otra porque creo que le puse mucho. Les recomiendo que pongan muy poca cantidad porque realmente no necesitan mucha cantidad de agua micelar. Más bien lo que necesitan en más cantidad es el alcohol para que se quite, más bien el algodón para que se quite el producto. Y ustedes pueden ver ahí cómo ya se ve todo el maquillaje que me quitó. Lo que más me gusta es que los productos que utilizo para mi maquillaje duran todo el día. De verdad, no sé si es que también me cuide el maquillaje acá, no es que me ande por ahí restregando con todas las paredes ni nada de eso. O tallando para que no se me quite. Pero de verdad que me gusta bastante, que me dura mucho el maquillaje. Y lo voy a quitar de todo mi rostro. En este caso, miren, ya terminé un lado de la almohadilla y ahora voy con el otro. Es este producto de la marca LA Colors que se llama See You Later y este es un removedor de labial. Entonces vamos a ver qué tal funciona. No le percibo ningún olor. Se impregnen el pincel, eso no me gusta tanto. Lo voy a limpiar. Y lo voy a volver a meter. Quedan como los labios brillositos, ¿ya ven? Ahora aquí no dice exactamente cuánto tiempo. Dice que lo apliquemos en todos los labios y demos un masaje muy suave en círculos para remover el producto y repitamos si es necesario. Bueno, ya lo apliqué. Ahora voy a... Miren, está limpio. Voy a... Pues sí, la verdad es que sí. Es un labial matín de Leole. Y sí, no me está costando nada de trabajo quitarlo. No sabía nada. Y bueno, ya nada más tuve que... Que quitar más que nada aquí, que fue donde casi no me dio el producto. Pero todo el maquillaje de los labios también se removió bastante, bastante bien. Así que sí me gustó, ¿eh? Sí es un producto que compraría de nuevo. Y bueno, pues eso es todo lo que realizo para mi rutina de desmaquillar. Espero que el video les haya gustado. Y cuéntenme ustedes qué productos utilizan para desmaquillarse. Ya saben que cualquier duda, sugerencia, lo respondo aquí abajo en la caja de comentarios. Y ya saben que las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.